El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de injurias, amenazas y odio de los que habría sido víctima su partido durante un acto electoral en la localidad de Rentería, en Guipúzcoa, y de cuya autoría responsabiliza a la Asociación Juvenil Revolucionaria de la Izquierda, Aberchale. Rivera ha aportado una batería de pantallazos con mensajes en redes sociales lanzados desde una cuenta que atribuyen a Hernani para ilustrar que fueron quienes coordinaron y dirigieron el acoso en el acto de Ciudadanos en Rentería. La denuncia se ilustra también con fotografías de pancartas contra Rivera y Ciudadanos que en aquella jornada aparecieron en edificios de la localidad. Estamos aquí porque no puede haber impunidad para los malvados, no puede haber impunidad para los que revientan actos democráticos, no puede haber impunidad para los que acosan, amenazan e intentan cortar la libertad de cualquier ciudadano español. Para que la Fiscalía investigue y tirele el hilo y se sepa toda la verdad. Decenas de pruebas que demuestran que hubo delitos de amenazas, que hubo delitos de injurias, delitos de odio, y hay pruebas, hay vídeos, hay gráficos. En definitiva, el otro día se cometieron varios delitos en Rentería, no solo contra Ciudadanos o contra Maite Pagaza, Fernando Sabatero o contra mí, sino contra decenas y decenas de ciudadanos que querían asistir en democracia a un acto de un partido en unas elecciones democráticas.